Hace tiempo espero yo oír tu voz, sentir tu amor Y ya no sé lo que reír, no sé vivir si tú no estás Cada rumor que llega a mí, me hace soñar, que estás aquí Siento tu cuerpo junto a mí, y al despertar, no llamo a estar Murió la flor en mí, y se quedó, y no recalco a mí En el cielo, en el cielo, en el cielo, en el cielo Y en el cielo, en el cielo, en el cielo, en el cielo Desde que tú estás, llorando estoy ¿Dónde estarás? ¿En qué otros labios mis caricias dejarás? Mientras aquí, aquí cada recuerdo Cada recuerdo, ozoma a ti Murió la flor en mí, y se quedó, y no recalco a mí No recalco a mí, y no recalcó, en el cielo, en el cielo, en el cielo Estoy llorando, estoy llorando. Estoy llorando, estoy llorando, estoy llorando.